Antony y los Marca ¿Por qué será? No sé, solo sé que sucedió Contigo aprendí la magia del amor No dudes de mí, de lo que siento por ti Porque tú eres y serás mi primer amor La primera vez que me enamoré fue contigo La primera vez que lloré fue por tu amor La primera vez que sentí celoso de verte con otro La primera vez, mi primer amor Siempre fuiste tú ¿Por qué será? No sé, solo sé que sucedió Contigo aprendí la magia del amor No dudes de mí, de lo que siento por ti Porque tú eres y serás mi primer amor La primera vez que me enamoré fue contigo La primera vez que lloré fue por tu amor La primera vez que sentí celoso de verte con otro La primera vez que sentí celoso de verte con otro La primera vez, mi primer amor Siempre fuiste tú La primera vez, mi primer amor No dudes de mí, de lo que siento por ti No dudes de mí, de lo que siento por ti No dudes de mí, de lo que siento por ti